abro sus biblias en Daniel capítulo 9 los que la trajeron Daniel capítulo 9 versículo 26 y 27 que es el versículo en el que estamos basando este estudio el falso pacto del anticristo y dice así después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones cuando comienza Israel a ser reconstruida y levantar sus muros otra vez hasta el Mesías habrá 483 años o sea 69 semanas y se cumplió cronológica y matemáticamente desde que en el libro de Nehemias capítulo 2 el rey Artajerges de Persia dio la orden decretó que comenzara a edificarse la ciudad de Jerusalén y cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un burrito el famoso domingo de Ramos ahí se cumplieron 483 años cuánto falta para que Dios acabe con Israel falta una semana ok o sea siete años y son los siete años de la tribulación que se viene sobre el mundo pero como estos siete años quedaron flotando en el aire porque al Mesías lo rechazó a Israel no quisieron aceptarlo como el Mesías quedó pendiente siete años para que Dios termine su programa para Israel porque el programa para Israel es uno el programa para la iglesia es otro un príncipe que ha de venir versículo 26 de un pueblo destruirá la ciudad del santuario que pueblo destruyó Jerusalén que pueblo destruyó Jerusalén en el año 70 y en el año 130 el imperio romano el anticristo por siete años o una semana confirmará el pacto con con quien con quien no dice es importante esto dice con muchos nada más y esta incógnita es la que tratamos de resolver con muchos a la mitad de la semana o sea a los tres años y medio que comienza la tribulación el anticristo traiciona a los judíos Isaías 28 versículo 15 al 18 por cuanto habéis dicho es Dios el que está hablando Israel por cuanto han dicho pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos versículo 17 ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrojarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote serán de él pisoteados vamos por orden Daniel 9 27 cuatro cosas que nos dice el pacto tendrá un término de siete años número dos será confirmado por el anticristo número tres les facilitará a los judíos reconstruir su templo y número cuatro el anticristo lo violará a los tres años y medio antes de que el anticristo aparezca en el mundo los judíos van a estar amenazados por alguna tormenta por algún un suceso que va a poner en peligro la nación de Israel por lo cual ante esta amenaza van a acudir al anticristo y le van a decir ayúdanos y entonces ahí va el anticristo a confirmar esto para que esta tormenta que se le llama el turbión en el versículo 15 de Isaías cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros o sea los judíos al firmar el pacto con el anticristo van a decir esta tormenta esta amenaza ya nos sentimos descansados ya no tenemos que preocuparnos porque el anticristo nos va a proteger y esto es lo que se llama la apostasía religiosa también cuando el pueblo de Dios acude al mundo creyendo que el mundo los puede proteger y es Dios el todopoderoso el altísimo el que nos dice no teman yo estoy con ustedes pequeña manada hasta el fin del mundo nunca te dejaré nunca nunca te desampararé aunque a un desenvalle de sombras y de muerte no temas no tengas temor de nada ni de nadie ¿por qué? porque yo estoy contigo pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y hoy harán la ciudad o sea la pisota pisotearán Jerusalén tres años y medio que son cuarenta y dos meses aquí nos encontramos ya en una profecía donde el anticristo da permiso de que se mida el templo que se levante el templo pero después es entregada la ciudad de Jerusalén a los gentiles a los que no son judíos por tres años y medio de la gran persecución estamos viendo las profecías delante de nuestros ojos amados pueblos de Dios hemos atravesado estos últimos seis meses bajo una purificación de la iglesia en estos últimos meses Dios nos ha pasado por el fuego a muchos los que en estos últimos seis meses de esta famosa pandemia con todo lo que pueda estar detrás conspiración lo que se le pueda llamar vamos a concentrar nada más en nosotros los que han pasado por este fuego en estos últimos seis meses han demostrado si son o no son los que no son los que han demostrado lo que han demostrado han demostrado Gracias.